Hola muy buenos días por decir algo vamos a hablar un poquito del famoso coronavirus ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Qué es lo que opino? ¿Qué es un poquito? ¿Qué es un coronavirus? ¿Cómo se contagia? y demás Lo primero que tenemos que saber, que es una curiosidad, los coronavirus, vamos los virus en sí, no se consideran seres vivos Aunque parezca muy extraño, realmente no se considera seres vivos porque para considerarse un ser vivo tiene que tener células Y un virus no tiene células, sé que es un poquito raro, aunque lógicamente hay otras ramas de la ciencia que dicen No, no tiene células, pero sí se quiere reproducir y sí que quiere seguir viviendo, por lo cual sí es un ser vivo Entonces hay gente que lo considera ser vivo y hay gente que no Un virus, su definición era una viscosidad, veneno, vamos, para que nos hagamos una idea Un virus es veneno, ¿vale? Es un veneno que entra al cuerpo ¿Por dónde entra el virus? A través de la piel, a través de la piel sana no puede, ¿vale? Un virus, aunque sea tan pequeñito, no puede atravesar la piel sana Lógicamente, si tenemos heridas abiertas, sí puede entrar Pero a través de la piel sana no puede, entra a través de mucosas, ¿vale? Boca, nariz, ojos, polvo, las orejas dicen que sí, yo no me lo llego a creer Habría que meter el dedo hasta el fondo Pero sabemos, claro, que boca, nariz y ojos entra sí o sí Y ante cualquier tipo de herida Entonces, lo primero, lógicamente, donde más se contagia es al hablar, ¿vale? Al hablar, quedamos o no quedamos, siempre sale algún pequeño micro saliva, ¿vale? Un poquito de saliva, que es lo que contamina Y cuando hablamos uno con otro es cuando más contagiamos Además, la gente, por norma general, tenemos la mala costumbre Destornudado, torcerita, vamos con la mano Esa mano que después toca un boli Esa mano que toca un teléfono Esa mano que toca un ratón Esa mano que toca un picaporte Entonces, vamos nosotros detrás y lo tocamos El virus, por mucho que digan que aguanta 7, 8, 10 días, un día Tener en cuenta que un virus, lo que tiene es como una capita de grasa Esa capa de grasa es lo que le da vida Una vez que no tiene esa grasa, no puede sobrevivir, ¿vale? Entonces, si está en un sitio en el que se seca rápido Es más difícil que ese virus ya no solo viva, sino que se pueda transmitir Por ejemplo, en un cacho de madera, cuando cae el virus Esa grasa lo va a absorber, ¿vale? La grasa superficial, que eso no es lo malo Lo malo es lo que hay debajo de la grasa Si cae en madera o cae en tela o algo Más o menos se va a recubrir y no va a contagiarse tan fácilmente Como si, por ejemplo, cae en una superficie metálica Pulida, lisa Que ahí tarda mucho más en descomponerse el virus, ¿vale? Lógicamente se supone que en una tela tiene que aguantar más Porque es más difícil Pero el contagio tocando una tela es menor Que el contagio tocando una superficie metálica Todo eso, por favor, si me confundan a lo que estoy diciendo Ya sabéis, en los comentarios lo decís Y yo lo pondré como... Vamos, lo remarcaré Que me he confundido y demás Pero yo estoy diciendo lo que yo tengo entendido Lo que he estado estudiando y demás Más cosas relacionadas del este Llevar mascarilla Sobre todo es para el que pueda tener El que no tenga también es, lógicamente Porque nos protegemos de pillarlo Pero fundamentalmente es para el que pueda tener Pero en este caso hay que contar lo siguiente Es un virus muy puñetero En el tema de que durante los primeros 6-7 días No da restos, no da señales de que lo tienes Y sin embargo sí contamina Entonces puede ser que pensemos que estamos sanos No estamos sanos y estamos hablando con la gente Y estamos contagiando Por lo cual, si podemos ponernos una mascarilla Por respeto a los demás Yo creo que sería interesante hacerlo Aunque si mantenemos una buena distancia También viene muy bien Yo a día de hoy hago las dos cosas Llevo mascarilla y mantengo distancia Prefiero prevenir Yo, mi idea, mi actitud ¿Vale? Mi actitud frente al virus es el siguiente Yo tengo el virus Y no quiero contagiar al resto de la sociedad Que está sana Y a la vez El resto de la sociedad tiene virus Y yo no lo tengo y no lo quiero coger Sé que es un poquito raro Pero esa es mi actitud ¿Vale? Mi actitud es Yo no quiero contagiar a nadie Porque no sé si lo tengo Yo hasta dentro de 7 días No sé si lo tengo Y mañana iré hasta dentro de 7 días No sé si lo tengo Y mañana iré hasta dentro de 7 días No sé si lo tengo Por lo cual Yo puede ser que lo tenga Y no lo sepa Entonces yo no quiero contagiar Ahora sí Ahora voy a estar unos días En cuarentena total Entonces sé que no voy a coger Ni contagiar A no ser que contagie a mi familia Pero como estos días He estado trabajando Yo cada día ponía mi contador a cero No sé si lo tengo No sé si voy a contagiar Igual que el resto de la gente Lógicamente no tienen síntomas Pero no sé si lo tienen No quiero que me contagien ¿Veis? Entonces esta es mi idea Mi idea es No voy a tocar ningún picaporte No voy a tocar ningún interruptor No voy a tocar nada Dejando algún tipo de restos míos Entonces yo una vez que salgo a la calle En el momento en el que salgo Intento no tocar nada Lógicamente no voy a estornudar Si estornudo la máscara No me la quito La mascarilla No me la quito ni nada Gracias a Dios A día de hoy No tengo nada de estornudos Mocos ni tos Por lo cual en ese sentido Estoy echando muy menos Restos de míos ¿Vale? Al exterior Además últimamente He modulado muchísimo Mi manera de hablar Para no tener Digamos la típica energía Que ya sabéis que Normalmente mis vídeos Tenían mucha energía Pues ahora la estoy Modulando un poquito Para intentar no salpicar Que aunque ya sabemos Que más o menos Como mucho Llega a un metro y medio ¿Vale? Yo procuro Bajar mi tono Para intentar No contaminar A los demás Más cosas que hago Supongo que todo el mundo Habréis recibido Un montón de cadenas De whatsapp Y demás Que los coreanos Han estado abriendo todo Con la mano izquierda Bueno, la no dominante Para tocarte Con la dominante la cara Yo soy al contrario Porque yo tengo muy claro De que me va a costar Mucho mantener en la cabeza Abrir las puertas Y todo lo que haga Con la mano izquierda Yo lo que hago Es todo Con la mano derecha En mi caso Porque era dominante Y si tuviera La necesidad De tocarme la cara Con la mano izquierda Que es con la que Tengo claro Que no he tocado nada Con la mano izquierda Yo prácticamente Es una inutilidad Esto no vale para nada Entonces Ahora Más aún Ahora Mi mano izquierda Sí que no vale para nada En mi trabajo Movo muchos coches Entonces Mi mano izquierda Solamente está Para sujetar el spray Porque ahora hablaremos De mi famoso spray Aparte Si yo me voy a tocar la cara Por ejemplo Yo ya no me toco así Yo cojo Busco un cachito de tela Vale Un pañuelo O algo Y me toco la cara Y que intento Aparte Que no sea Dentro de las fosas nasales Eso Muy importante Mi famoso spray Este spray Podéis usar El que sea Vale Lo importante Es que sea Un spray Que difumine En este caso En este en concreto Es de alcohol 96 grados Que teóricamente Mata los bichos Ojo Al tener un spray Con alcohol Hay que tener cuidado De que ante una llama Puede arder Yo en el trabajo Lo que uso Es un spray Con lejía Teóricamente Es a un tercio Vale Más o menos Yo me he pasado Lo hago aproximadamente A un 50% Que aunque huela Mucho a lejía Como llevo otro día La máscara Tampoco es que lo huela Y todo Absolutamente Todo lo que toco Primero va el spray Le dejo Un minuto O dos minutos A que se expanda Se quede todo Apelmazado Que no haya nada Y ya lo toco Siempre usando La mano derecha Para conducir Voy despacito Mi derecha Vale Y la izquierda No toca nada La izquierda Va con mi spray Más cositas Del virus Ahora vamos a enseñar Un poquito Cómo abro las puertas Dentro de casa Cómo actúo Cuando me meto En el coche Cuando salgo Vale Consejos Que el que quiera Lo adopta Que el que quiera No lo adopta Que el que quiera Me diga Oye Eres un paranoico Y demás Otra cosita Muy importante De frente a la cuarentena Tenéis que pensar Lo siguiente En China Han acabado Con el coronavirus No porque Lo hayan cogido Todos los chinos Y lo hayan pasado No porque Haya una vacuna En China Ha sido Porque han Ha evitado Vale Han acabado Con los contagios Vosotros pensad Que teóricamente Este virus Teóricamente Vale Un paciente Contamina a dos Vale Cada paciente Contamina a dos Lógicamente Va a haber más casos O menos casos Puede ser que alguien No contamine a nadie O puede ser alguien Que contamine A un montón de gente Pero teóricamente Es uno contagia a dos Esos dos contagian A otros dos Cada uno Etcétera Etcétera Que pasa Que si Todos Tomamos Medidas Para Aunque seamos Portadores No contagiarlo Hay un momento En que ese virus Nuestro cuerpo Vale Nuestro cuerpo Lo ha matado Lo ha eliminado Y una vez que ese virus No puede contagiar A más gente Se acabó Eso es lo que han hecho En China Vale A través de una cuarentena Total Y absoluta En la que nadie Sabía Nadie Contagiaba a nadie Han dejado De existir Los virus Aquí la gente Nos estamos tomando A cachondeo La cuarentena La cuarentena Es para no contagiar Vale Es para cortar La cadena de transmisión Yo os pido Por favor Tomaros en serio Que hay que cortar Esta cadena Los hospitales No dan abasto Y como tengamos Cualquier susto Ya no por coronavirus Algún pequeño accidente Doméstico Que estamos Ahora dos días En casa Que ahora es cuando Vamos a tener Multitud De accidentes Domésticos Si tenemos Un accidente doméstico No nos van a poder Atender en urgencias Porque urgencias Están sobrepasadas Totalmente Con temas Del coronavirus Entonces lo que tenemos Que intentar Es cortar Ya Porque Lo que viene Realmente detrás Del coronavirus Va a ser Lo preocupante Todo el mundo Estamos diciendo Que es muy grave El aislamiento No Lo que es grave Es la crisis económica Que va a venir detrás Por favor Entre antes Cortemos Esta contagio Vale Entre antes Cortemos El contagio Menor Va a ser En la crisis Cada día Que pase Cada día Que pase Va a haber Más tiendas Más sitios Cerrados Más ERTE Y demás Hay que parar Ya este virus Esta cadena De contagio Vale Yo os explico Hay que cortar La cadena De contagio Pensad eso Vosotros lo tenéis No queréis Compartir El resto Lo tiene Y no lo podéis Coger Hay que centrarse En eso Vale No seguir Con la cadena Intentad No dejar Nada de virus En ningún sitio Yo creo Con eso Más o menos Hemos hablado Guantes Siempre que podáis Lejía Y alcohol Para desinfectar Lavarse las manos Fundamental Pero que haya Espuma Vale Como he dicho Los virus Tienen una capita De grasa Esa capita De grasa Hay que matarla Con espuma La espuma Ya habéis visto Que lo que hace La espuma Es limpiar Si quitamos El virus Si quitamos La grasa Ese virus No puede Reproducirse Y acabamos Con él Chicos Es duro Está costando Un montón Os voy a enseñar Un momentito Un par de cosas Cómo hacemos Y ahora Nos despedimos Típica puerta Típica puerta Que hay que tirar De ella No vamos a tocarlo Lógicamente Llevo guantes Si no llevará guantes De todas maneras Se podría hacer igual Cogemos la llave Vale No lo No tocamos Y mantenemos Si no Vale Veis Hemos hecho Un toque Ahora mismo Está abierta Con la llave Buscamos otro punto Que no sea Aquí Abrimos Hemos hecho eso Vamos a La siguiente Lo mismo Veis No se ve Pero Lo he hecho Con la llave Bien Y ahora Cogemos El spray Del alcohol Y lavamos Todo esto Como solo tengo Una mano No os lo puedo enseñar Como os he dicho El codo Hay que intentar No usarlo En mi coche Tengo un apoyabrazos Si yo he cogido He abierto La puerta Vale Con el codo Puede ser Lógicamente Todo el mundo Tomamos medidas Pero puede ser Que haya virus Yo apoyo El codo En el apoyabrazos Yo en mi caso Una vez que llego Al coche Me siento seguro Porque es mi Sitio en el que Tengo claro Que no tengo virus Si yo ahora Me quito los guantes Por lo que sea Toco por aquí Cojo el virus Y a esta mano Queda o no queda Al final Me tocará La cara Por lo cual El codo No nos interesa Muy bien Como hemos dicho Una vez que hemos pasado Las puertas Cogemos el botecito Del alcohol La llave Nuestro famoso guante Y lo desinfectamos Un poquito No lo limpiamos Lo dejamos un ratito Así Esto lo hubiera hecho En el que Bueno Lo he hecho En el camino Desde una vez Que lo he abierto Lo antes posible Lo limpie Mejor Ahora Que hago Una vez que voy a entrar Al coche Lo primero que hago Es abro la puerta Introduzco el culo Y empiezo La llave de contacto Le doy un poquito A las zapatillas Que aunque digan Que no tienen Pierdo nada En darme dos o tres cositas Le doy un poquito Al volante A la palanca Vale De freno a mano Y demás Aunque ya sabemos Este es nuestro Cubículo Nuestro habitáculo Seguro Aquí podemos Estar tranquilos Vamos a seguir Abriendo puertas Y viendo más cosas Seguidme Muy bien Volvemos a esta puerta Aperturas Podemos hacer Lo típico Que es un poquito Guardo Que sería Empujar con el pie Mucha gente Repito Sigue dando Con el codo No lo recomiendo Como hemos hecho antes Golpecito Vamos a dar Con el canto De una llave Y empujamos Con el pie abajo Ha sido unas décimas De segundo Vamos a la siguiente Y volvemos A hacer lo mismo Vale Si vamos a pulsar Una llave Lo mismo Y un ascensor Lo mismo Y ahora Suelto El móvil Cojo mi spray Y después de haber dado Al ascensor Me lo echo Ya habéis visto Como voy abriendo Puertas Y demás Recordamos Si usamos el codo Vale Hay que coger Nada más llegar a casa Quitamos Sacamos Sin tocar el codo En ningún momento Vale Y lo guardamos Importante Cuando tengamos Los guantes Y hayamos estado Tocando algo Que puede ser Que haya tenido Virus Como siempre Hay un montón De cadenas De estas De vídeos De cómo hacer La gente Es muy fácil Ya lo he visto Todos Cogemos Vale Y marcamos A ver Repito Yo pues como hacía El vídeo ese Hacemos un pellizco Vale Hacemos un pellizco Fijaros Y de aquí Ya sacamos Yo lo que hago Esta parte En la que ha estado Dentro De mi mano Vale Esta parte Ha estado Dentro Todo esto Ha estado Dentro Porque si veis Vale Esto es La doblez Entonces Yo ahora cojo Y pillando La doblez Vuelvo a hacer Como hemos hecho Antes Mirad Esto está Dentro Vale Esto está Dentro De mi guante Vuelvo a tirar Y ahora Esto iría A una bolsa De basura Así Vale Para que no toque Nada Y no hemos tocado Ni por equivocaciones O nada Lo tiramos A la bolsa De basura Y ahora Sin tocar Nada Cogemos Abrimos El agua Enjabonamos Perfectamente Limpiamos El grifo Nos volvemos A enjabonar Y ya Cerramos El grifo Porque mucha gente Cuando abre el grifo Puede ser que lo tenga Y demás Bueno Más o menos Espero haber ayudado Aunque sea un poquito A intentar Romper la cadena Quedaros en casa Lo más sencillo Es quedarse en casa Hay un montón de series Tenemos televisión Tenemos juegos de mesa Libros Tenemos youtube Podemos ver muchas cosas Aprender mucho Vale Quedaros en casa Y romper la cadena Vale Por favor Romper la cadena Y que esto nos siga Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego